Ando buscando hasta encontrarlo Un trébol con cuatro hojas Y un amorcito que me haga feliz Que tenga plata y un fútbol en París No importaría que tenga tía Si tienes un buen millón Ando buscando hasta encontrarlo Un trébol con cuatro hojas Un trébol con cuatro hojas No importaría que tenga tía Si tienes un buen millón Ando buscando hasta encontrarlo Un trébol con cuatro hojas Ando buscando hasta encontrarlo Un trébol con cuatro hojas 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 Y CJ